Claudia Rivera rindió su primer informe de labores y aprovechó para lanzar un mensaje a sus detractores. Dijo que aunque han querido desestabilizar su gobierno, no lo han logrado porque en todo momento se ha pronunciado en contra de todo acto de corrupción. Entre sus logros destacó las mesas de seguridad con el gobierno del Estado y Federal, los operativos en mercados como el Unión, Acocota y Fayuca, y la disminución de la deuda heredada de administraciones pasadas. Aunque también reconoció que ha tenido errores técnicos a lo largo de estos 12 meses de gestión. La alcaldesa Emanada de Morena adelantó que el próximo año se modernizará la central de autobuses Capu. Después de muchos años se realizará una remodelación de la central de autobuses de Puebla, la Capu. Se rehabilitará el barrio de Anarco. Durante una estrategia de transformación social, económica y urbana, en la cual se va a buscar reinterpretar los oficios y artesanías tradicionales, a fin de potenciar su capacidad artística, pero también la proyección comercial. Y lo mejor de todo, lanzará un programa llamado Bachero Express, para que a través del 072 los ciudadanos denuncien los baches de sus colonias, y estos sean tapados en menos de 48 horas. Con esta estrategia estamos proyectando desahogar la totalidad de los reportes respecto a una de las principales problemáticas históricas que aquejan a los poblanos y que ha sido un pesar histórico de esta ciudad. En el evento, el gobernador Miguel Barbosa defendió a Claudia Rivera de sus detractores, pero le pidió que haga una limpieza de las dependencias, pues dijo que aún se encuentran panistas y puristas dentro de la administración. Claudia Rivera dijo que este primer año fue para limpiar las dependencias de corrupción, y para el siguiente año se dedicará a consolidar su gobierno.